Bienvenido a este top 10 de preguntas sobre embarazo Que nos han estado preguntando Voy a atreverme a decir que este va a ser parte 1 Si ustedes tienen preguntas sobre el embarazo mío y Valentina O no han quedado embarazados nunca Y tienen curiosidades Dejen en la caja de comentarios Que les pasa por la mente O algunas preguntas que quieran o desean que saquen contestadas por nosotros Vamos a estar cogiendo Hoy tenemos un top 10 de preguntas que hemos cogido De varias preguntas que hemos recibido por mensajes privados En Instagram, Facebook Y son bastante buenos Sería bastante cool que nosotros Especialmente Valentina que es la embarazada Contestar a cada una de esas preguntas Con su pensar y su sentir Como tú estás hoy Bien y tú también Porque tú eres el que está embarazado conmigo Tú eres la pareja El que sufre En silencio Por primera vez en estos embarazos Hoy Puedo estar de acuerdo contigo Es que ustedes tienen que saber que Este embarazo Lo ha puesto A cogerle un odio a los embarazos Tan horrible Así mismo es Ya Lo dejé traumado No, nada Todo bien, todo bien Oye Este episodio ha sido traído a ustedes Por pura belleza La tienda virtual que está jazando con Toa Olvídate el gesto Los gestos son unas mierdas Vayan ahora a la tienda virtual de Yadira Pura belleza Asesorios Vaya Yadira En Facebook Instagram Vayan a ver la foto De los verdaderos O de los season Lo que está trayendo ahora Especialmente en estos momentos Que empieza el año Tú quieres tener algo fresh Algo que no sea lo monótono Que venden por ahí Ahí es donde tú te acercas A estas redes sociales Y chequeas a ver lo que tiene Yadira Asesorios Por tan solo 5 dólares Y lo bueno Es que tiene Para todo tipo de ocasión Hacen envíos a todos Estados Unidos Y llegan súper rápido Claro que si La única manera De que te llegue así de rápido Es que tú vayas a un día a Dira Y le digas Mira Este Yo vengo de Kenny Valente B Y te lo aseguro Que hoy mismo Hoy mismo te hace el envío Así que para allá Estén comprando mierda Y comunícate con Yadira El número está ahí abajo El 939-208-6022 939-208-6022 Gracias Oye Este ¿Cómo está tu embarazo mi amor? Bien Con un dolor de espalda Que para mí esto es primerizo Porque Con quien si Él no me daba tanto dolor de espalda Oye Este Creo que es muy importante Estas preguntas Y vamos a coger con una Esto va a ser rapidito De una Oye Vamos a ir Tengo 10 ¿Qué tú dices? ¿Las pongo en orden? ¿O es una por una? ¿O las fondo? Nada Una por una Porque después te va a confundir Verdad Y después las repito dos veces Ajá ¿Y tú que eres bueno para eso? Hay que la que hay Óyeme La primera pregunta dice ¿Quién Perdió más El apetito sexual O quién perdió El apetito sexual? ¿Quién responde tú o yo? Responde tú Ahí Yo te sigo la corriente Bueno yo diría Que Yo Porque Me paso exactamente Como que en Ciel ¿Y qué pasa con que en Ciel? También que perdí No es como antes Yo diría que no es como Como cuando uno no está en embarazo A uno le da miedo Todo Como que Hoy si me lastima Las posiciones no es lo mismo Porque uno tiene esa barrigota Así Eso No es lo mismo ¿Sí me entiendes? O sea ¿Tú eras de acuerdo conmigo Si yo te dijera Que En realidad El apetito sexual No se pierde En la mujer Sino que Al tener miedo Sacrifica No sacrifica Sino Es decir Como que tengo ganas Pero tengo miedo Es más ¿Sabes qué? Vamos a dejar la línea No y más Yo diría en mi caso Porque Desde que yo empecé el embarazo Como Cinco meses Yo sangraba Mucho Ajá Y entonces Eso incrementa más El miedo Y más la doctora Me decía Como que No es bueno Que tú hagas eso Por el sangrado Ajá Entonces uno se queda Como que Tú sabes Cuando uno está en embarazo Uno es bien protector Uno no quiere Uno se cuida más Y entonces Como que Después la doctora Te dice no Y después tú sangras Y tú como que Nada O sea No es Pérdida de apetito Si no es Muchísimas limitaciones Ajá Pero yo digo que Depende también de la mujer Porque hay mujeres Que se vuelven el contrario Que les duplica El deseo sexual Ajá Estamos hablando en este caso En la relación de nosotros Pero sí Puede Puede que haya ¿Tú crees que exista Parejas que Tenga relación Hasta días antes De tener el bebé? Eh Claro Yo diría que Muchas Porque Eh Según dicen Eso te ayuda A Adelantar el parto A acelerarlo A abrir Los canales De No Si tú buscas en Google Eso es lo que Ahí te dice Cuando ya tú estás En la semana 40 Que ya tú estás En término ¿Qué es lo que te dice? No Baja escalera O te en sexo Ya Esa es Valentina Y su cuestionario Googleístico Valentina Cree mucho en Google No Y 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 Entonces, contestando a la pregunta de esta persona, ¿perdiste apetito sexual? Creo que no, si no es limitación. En mi caso, pues, ¿qué tú piensas de ellos? No, ¿qué tú piensas tú? No sé. No, yo no, no se me han ido las... Creo que aumentan porque, tú sabes, como tú no puedes tener... ¿Cómo así de tú no puedes tener? No es que tú no puedas, que estés limitada a tener relaciones sexuales, pues, al hombre, al caso de opposite side, el lado contrario... Yo estoy aquí mirando, escuchando. Pues, se aumenta, ¿no? Si tú no puedes, pues, el otro tiene ganas, entonces te aumenta las ganas, ¿no? Ok, ok. Oye, la otra pregunta. ¿Quién se queja más? Y le doy un ojo a esta pregunta, porque automáticamente la gente va a decir, ah, pues, la embarazada. Porque la embarazada es la que es. Pero, ¿sabes algo? La persona que está lidiando el embarazo también tiene sus quejas. ¿Quién se queja más? Yo me quejo horrible. Pero, tú también. Pero en el sentido de que... No, yo diría... ¿Quién se queja más? Yo digo los dos por igual. Tú estás loca. ¿Los dos por igual? Tú estás loca. No, pero es que yo digo... Tú te quejas dos mil veces más que yo. Pero es que es normal. Tú sabes... Yo me quejo más por el dolor de espalda que tengo. Oh, sí, by the way. Sí, eso es lo que quiere cambiar el ánimo de la embarazada. Que los dolores de espalda, en caso de Valentina, son mortales. No, y que es verdad. ¿Tú crees que es chiste? Sí, yo te expliqué. ¿Le quieres decir a la gente lo que yo te expliqué sobre tus dolores de espalda? ¿Tú crees que es chiste? Valentina, tuve un problema en el embarazo. Durante todo el embarazo. Y es que no hizo mucho ejercicio, podría decir. No caminaste lo suficiente. Pero no... No, porque cuando yo trabajaba, ¿me daban igual la hora o me aumentaron? ¿Por qué tú no entiendes que yo tengo...? A trabajar. Tú estás moviéndolo. Digo yo, esto sí, yo hablando contigo. Trabajarlo, uno está moviendo los pies. La de esto. Yo digo que debe haber un ejercicio para las embarazadas, exactamente. Que te ayuda a prevenir un poquito. No, hay ejercicio, sí. Hay ejercicio para embarazadas. Porque en este bebé ha sido un poquito más pesado. Entonces, al ser un poquito más pesado... Un poquito. Sí, al ser un poquito más pesado, pues le ha creado más dolores de espalda. Y lo que ha creado, que ya sé que es por todo, todo, todo. ¿Dónde más? Sin comentario. Yo me quejo porque no puedo decir... Yo me quejo, pero casi siempre me quejo con yo mismo. Porque si no, vamos a decir que yo me queje con mis panas. Y van a decir, no, es que ella está embarazada. Si no, vamos a decir que yo me queje con el vecino, es que ella está embarazada. Si yo me quejo con Kensiel, Kensiel va a decir, ella está embarazada. Entonces, bueno, me voy a caer contigo porque estoy preñada. Nada, pero yo me quejo más por los dolores de espalda. Y yo me quejo por cómo soy. ¿Y cómo tú eres? No sé, no me aguanto. La verdad. Y eso, estoy tratando de controlar eso. Ya llevo como cuatro días sin pelearte. Te peleo, pero jodiendo. No, es... Te peleo, pero jodiendo. No es serio. Si a Valentina le gusta jugar, Valentina le gusta jugar, de pelea. Pero ese... Ah, tú sabes que estoy jodiendo contigo. Vamos a jugar de discutir. Ese es mi vicio ahora de embarazo, pelearte por joder. Es eso que estamos hablando. Por eso. Entonces, Valentina se cree que es divertido decir, vamos a jugar. Oye, nene, que coge eso. Oye, nene, que coge los trastes. Pero que tú prefieres. A lo que dé la gana. Que tú prefieres eso o que te peleen de verdad. Pero es que es lo mismo, da lo mismo, porque si yo digo algo... No es verdad que a ti te gusta. A ti te gusta. La... Otra pregunta. ¿Quién comió más durante el embarazo? Y le voy a dar otro ojo, porque obviamente la gente va con pela a decir, ah, este... La embarazada tiene apetito. Oye, la persona que no está embarazada, sea pareja de ella o no, quien sea que esté al lado durante todo ese embarazo, está pasando esos apetitos con ella. Entonces, puedo decir... No invente, es que a ti te dan antojo, antojo. Por eso, porque un ejemplo, yo lo veo de esta manera. A ti te dan más antojo que a mí. Si tú, si tú, tu mujer está preña y dice, mira, yo quiero sopa de ajo, un ejemplo. Pues yo digo, oh, pues está bien, pues yo me tomo la sopa, pero me la como con habichuela, un ejemplo. Entonces, lo que estás creando es que a través del antojo de tu pareja embarazada, tú también estás creando. Y entiendes a tenerle ese vicio de tener el antojo, o antojo raro, o antojo de lo mismo y similar. Sí, no, pero hay veces tú estás de... así, de la nada. Oh, mi antojo de esto. Sí, porque volvemos a lo mismo, llevamos nueve meses, Corillo, nueve meses casi, con el embarazo. Hemos tenido apetito, tú, desde hace nueve meses atrás. Entonces, lo que crea eso es una... Si veo a Valentina que de repente se antoja, es normal que la pareja que ha pasado nueve meses contigo... También se antoja. Si está apetito, sienta que se quiera quejar, sienta que es lo mismo, porque están pasando. Sí, se sienta embarazada también. Eso es como el flu que se pega, todas esas cosas se pegan. Sí, yo te digo que tú puedes ser embarazo. Ey, porque de repente yo no quiero comer, pero Valentina se antoja de comer y quiere que yo se lo haga. Ya, porque tú... Y termino yo comiendo, pues obviamente eso huele bueno, yo cocino muy bueno. Ay, ya. Entonces, contéstale la pregunta a la gente, ¿cuál era? ¿Quién comió más este embarazo? Los dos, por igual. No. Sí. Tú comiste muchísimo más que yo. No. Y te voy a decir por qué. ¿Tú crees que te chotees? ¿Por qué? Cuando se está grabando esto, yo comencé una dieta. Hace dos días yo no como lo que comía antes. Y Valentina ya sigue por ahí para abajo. Pero esa dieta fue semanita, ni un mes antes. No, no, yo estoy hablando de hoy y ayer. Está bien, pero vamos a ver cuánto dura. Al yo no comer ayer, es más que mis proteínas, y al comer hoy mis proteínas, pues esos son dos días que yo comí menos, y ayer y hoy, tú has comido chocos. Porque yo no voy a hacer dieta. Yo no voy a hacer dieta. Pues puedes estar de acuerdo conmigo. Eso me va a dar rabia también. ¿Ah? Si yo hago dieta, me voy a encojonar. Uy, no, no hagas dieta, no. Por eso, yo no voy a hacer dieta. ¿So quién comió más? Pues estos dos días yo. Pero todo el embarazo, casi todo completo los dos igual. Sí, casi todo completo los dos. Pregunta que nos hace la gente. ¿Se va a grabar el parto? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Él ya tiene la cámara en el poste. Yo lo voy a grabar, pero no sé qué tanto se va a postear en las redes sociales. Una. Segundo, si se graba y no se postea, es porque... Pues yo le di una galleta en la cara. Yo en mi primer parto, Valentina, en ese momento, hubo un problema de que ni miren a Valentina porque ella está, que no creen nadie, obviamente, está a punto de tener un bebé. No invente, no sea exagerado. Eso fue porque yo estaba con máquinas de oxígeno y de todo. Yo no podía... Fue el que se complicó, no, porque no, que me mire. Sí, pero estoy hablándole a la gente. No, no se podía hacer tener... Yo no te podía mirar, ha hecho, ni me acerqué para allá donde tú estabas. Ah, pues. Entonces, este... Si ocurre algo similar, yo apago las camaritas. Porque no es que yo lo puedo grabar, pero Valentina no va a querer que se postee. Es que tú tienes miedo de que, como yo me volví tan grosera en este embarazo, él tiene miedo de que yo le salga con cosas. Exacto, es simple, exacto. Si sale con cosas, pues ustedes quieren ver a Valentina saliéndome con cosas divertidamente en un embarazo. No, el chiste es si yo... No, pero yo estoy positiva. Yo estoy aquí planeando las cosas. Si se graba es porque... Yo he visto un par de blogueros que hacen su parto y se ven de lo más romántico, aunque sea actuando. Quizás ella dice, a la otra... Hola, mi amor. No, yo actuar no puedo. Ay, vete para el carajo, cabrón. No, yo actuar no. Pero Valentina no sirve. Tú no sirve para actuar. No, yo eso no lo puedo. Ajá, tú es Valentina no lo sirve. Entonces, yo sé que un embarazo, pues, obviamente es doloroso. Bueno, yo voy a tratar, yo voy a tratar de ser lo más sweet. Ajá, pero si no se puede, no se puede. Así que, si se abra el parto o no, está en duda y lo vamos a saber el momento que pasa. No, no, pero yo quiero que se grabe, eso sí. Sí, pero es que todo depende del día. No, pues tú lo puedes tener ahí de recuerdos, como lo que llamamos. Oh, pues si tú lo dejas que lo grabe, eso se queda ahí ya. No, por eso es que tú lo puedes grabar, pero si sale mal, pues solo es un recuerdo, no... Ay, tú quieres que mi recuerdo sea... Nene, quita la mierda de cámara esa. Pues sí, eso es bonito. Hermoso que es. Pues, solo que hay. Vamos a ver, este... Vale, Winnie, está para ti. Este, parto natural o va a ser cesárea. Pues, con el primero fue natural. Con este, ya yo estoy a punto de parir y por ahora va natural. Pero uno nunca sabe, tú sabes, al... Con el primero yo estuve a punto de que me hicieran cesárea. Estuve así cerca, cerca que me hicieran cesárea. O sea, uno nunca sabe cómo vaya a ser un parto. Pero por ahora va natural. Ya, creo que el problema con Valentina, y lo que creo que sea bien indeciso, es que Valentina, pues, es de alto riesgo. Le da plecancia al final del embarazo, como le pasó en el primer embarazo. Y este segundo embarazo ha tenido la presión alta durante todo el embarazo. Así que, algo que está bien, bien en duda. No se sabe si vamos a decir natural, si vamos a decir... No, pero los doctores dijeron natural. Sí, pero si va de repente ahora y se te sube la presión hasta allá arriba, vuelve y pasa algo similar. En Florida, que fue donde nació nuestro primer hijo, el nene perdió oxígeno. O sea, Valentina, si no respiraba, el nene no podía respirar. ¿Qué pasa? Que allá la hicieron hasta el último, el último punto. Y la sacamos. Pero eso fue hace nueve años atrás. No, y un dato... Hace nueve años para acá, pues, no se sabe cómo va a ser. Y un dato curioso es que no sabía cómo empujar, como que empujaba mal. Ajá, Valentina la otra vez decía, mira, empuja como si estás cagando. Y Valentina, pues... No, y para mí yo lo hacía bien, pero yo me decía que lo estaba haciendo mal. So, en ese punto yo estaba confundida, como que yo estoy empujando, pero no estoy empujando, o no sé qué hacer. Y eso como que me causó confusión. Y después la doctora ahí como que, ah, si no empuja ahora, el bebé no sabemos si va a estar bien o mal, porque no respira. Y ahí fue que me dijo, oh, si tú no empujas bien ahora, te tengo que hacer cesárea y no sé cómo vaya. Ahí fue que Valentina apretó los tornillos y arrancó y el bebé salió. Todo salió bien, by the way. No hay nada malo en el bebé y no pasó nada en el momento. El bebé salió bien. Y nada, natural o cesárea, creo que estamos bien pending. Sabrán si sale un blog de yo y Valentina peleando. ¿Sabes algo? Yo creo que vamos a hacer el primer parto peleando en YouTube, fíjate, metido. Tú eres bien negativo. ¿Por qué tú piensas que yo te voy a pelear? O sea, yo aquí haciendo planes de que todo va a salir bien, de que te voy a tratar bien. Yo he puesto lo mejor de mí para esta semana no pelearte. Pelearte pero jodiendo, jodiendo. Vamos para otra pregunta. ¿Cuál es el mayor miedo a la hora de parir? Yo diría los dolores, obvio. Las contracciones, como cuando llegas el último momento que uno está en 10 centímetros y que te toca empujar. Yo diría que ese es el mayor, el mayor miedo y más como yo lo tengo pintado en mi mente. Como que con el primero fue bien, algo bien malo. Y yo no digo que todos los partos van a ser igual porque incluso mucha gente me dice que el segundo es más fácil porque uno ya sabe. Pero para mí el mayor miedo es los dolores cuando están ahí en el final. Y tú sabes cuando uno, o yo no sé si a los hombres le pasa, pero cuando tu bebé nace tú siempre estás preocupado como que le esté bien. ¿Sí me entiendes? Porque tú lo has visto por ultrasonido y te dicen no, está bien, está saludable. Sí, pero tú sabes que yo lo vi primero que tú. Ajá, pero cuando nacen uno siempre es como que, oh, que está completisco, que está bien. Diríamos que esa preocupación es más para las mujeres. Porque, por ejemplo, si tú pares, uno siente en el momento la preocupación, pero yo tengo la libertad de ir hasta donde el bebé está. Pues yo me acuerdo. En el caso tuyo, porque regularmente a los bebés, pues la mujer pares y le dan el bebé, pero en el caso de Valentina, se llevaron al bebé para limpiarlo, asegurarse que esté todo bien y después se lo han entregado. Ajá, porque yo me acuerdo cuando nació Kenciel, lo primero que yo le miraba era como que está completo, tú sabes, está bien, no tiene nada. Pero uno siempre tiene como ese miedo, como uno, tú sabes, nunca lo ha visto, uno como que, oh, que esté bien, que esté, que no vaya a tener problemas, que esté completisco. Es como el miedo de los dolores y después ese miedo como que tú quieres que tu bebé esté bien. Duro. En parte mía, este, ¿cuál es el mayor miedo a la hora de salir? Valentina. Ya me peleen. Esta es una pregunta, esta es una pregunta bien rara, y tú, que eres la mister, voy a ver todos los embarazos y todos los bebés que nazcan en el mundo a través de las redes sociales. Ajá. Una pregunta, ¿por qué le tapan la cara al bebé cuando lo van a postear en una foto en las redes sociales? Y déjame yo empiezo, eso a mí como que me hierve la sangre. Y te lo he dicho en varias ocasiones, como que, ¿por qué hacen eso? Y sea la contestación que me vayas a dar tú o los que están viendo esto, no me interesa, ¿sabes por qué? Porque para tú taparle la cara a tu hijo, ¿sabes algo? Pues déjalo cuando el bebé está listo. Y probablemente la gente va a decir, ay, que es mi bebé, yo hago lo que me da la gana. O sea, no creo que él, no sé, si yo fuera un bebé, yo no quisiera que en un futuro yo vaya la foto y mami me haya puesto un pedazo de cara aquí, un pedazo de hamburger en la cara o una carita feliz. Dios, que me vean como es, simple. ¿Qué tú piensas, Vale? No, a mí sí, yo te dije, yo sí lo subiría al principio con la cara tapada, eso es lo que se usa ahora. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el trending de eso? No, porque yo no sabría responderte eso, pero lo que dice la gente es que tú sabes cuando nacen, cuando están bien chiquitos, están hinchaditos, o tú sabes que un bebé cambia de una semana a otra y el bebé cambió totalmente porque ya está deshinchado y todo eso. Y hay mucha gente mala que tú subes tu bebé y empiezan a tirarse comentarios de que, ah, que... Si hay gente mala en las redes sociales... Pero yo diría que es por eso, no sé. Pues no lo postee, simple. Yo le dije a Valentina, si el bebé nace... No, pero yo no le pondría un emoji, pero sí lo pondría como... Yo lo voy a postear, y te lo voy a decirles de ahora, el bebé no se va a postear, si no se va a postear, como se tiene que postear. Pero yo le dije a él que... Sí, eso es que a mí en la realidad, en cuestiones de postear al bebé o no, no me interesa. No, no, pero yo le dije a él que, mira, uno dice eso y después cuando nace uno es como un bobo tirándole fotos desde que... Pues claro, yo no me acuerdo cuándo fue la primera foto que posteamos de Kensiel. ¿Tú te quieres reír? ¿Cuándo? Cuando me lo sacaron y me lo pusieron al lado. Esa fue la primera foto. No, y yo tengo una foto que está... Y se ve bien diferente porque está bien hinchadito, y al otro día es que ya los ojitos los tenía deshinchados. Tú sabes, se veía más blanquito. Ajá, por eso yo diría que... Yo creo que en Facebook yo tengo una foto donde está el bebé ahí. Creo que había tenido un par de horas donde me han nacido. Ah, eso fue cuando me pasaron para el cuarto y él abrió los ojos como bien, bien, por primera vez. Yo, si voy a postear algo, lo voy a postear. Si hay gente mala y yo entiendo que hay gente mala, no voy a postear nada. Es simple. Si tú estás caminando en una calle derecha y hay un hoyo, ¿qué tú haces? Pasas por el lado del hoyo. Ahora, si te quieres caer, pasas por encima y te caes en el maldito hoyo. Si yo sé que hay gente mala, pues me tiro donde está la gente mala y caigo allí. Pero si no quiero, no quiero. Pero postear nada más, ¿sabes algo de consejo? Postear un post. Mi bebé nació saludable, muchas gracias, lo verán pronto. Pero eso es un trending que han tenido todos, hasta los famosos han hecho. Ajá, no, por eso yo te digo que es por eso. Porque yo vi, alguien le hizo una pregunta a un famoso sobre eso y ellos dijeron que es eso. Que hay mucha gente mala. O sea, que ellos quieren que el bebé esté, no lo muestran completo porque quieren que el bebé esté más grandecito. Y pues el más malo viene siendo ellos, que lo tapan para postear una foto y cogerla a través del bebé. Si es cuestión de eso, ¿verdad? Eso es mi pensar. No sé, yo diría que eso es personal en cada persona y cada persona hace lo que quiera, ¿no? Así es, mi madre. Así que la otra pregunta es, ¿epidural o no epidural? Yo no sé mucho de eso, pero lo que te puedo definir es que te duela o que no te duela. Dime tú. Yo diría, esa pregunta yo me la hago todos los días. Así no crean. Un día digo sí, un día digo no. Un día digo sí, un día digo no. Nunca que Valentina ha dicho que ella quiere parir con el dolor, pero creo que en el 2022, con tantas cosas que hay nuevas, es como que, ¿en serio tú quieres pasar todo este dolor y toda la vuelta? Sino que yo diría que para mí el epidural fue lo que no me ayudó a parir bien el bebé. No, es que Valentina cometió un error. Y para mí fue... Tú cometiste un error. No, pero yo ya he investigado eso. El error que nosotros pensábamos no tiene nada que ver con lo que pensamos. Oye, si tú eres madre y tú te hiciste la epidural, yo te voy a contar la historia de Valentina Cortita y tú dejas saber qué tú piensas. Valentina, llegamos al hospital porque fue inducida, ¿no? Y tan pronto sintió, creo que se pudiera decir como una contracción grande o un dolor gigantesco, ponme la epidural. Y todavía no estaba ni cerca de tener el bebé. ¿Qué es lo que pasa? Que se la hizo y quedó dormida así en su viaje de epidural. Y cuando se le levantó el dolor, todavía faltaba para que ella pariera. Todavía tú parís todo el dolor. Ajá, no, entonces sí es eso. Ajá, es eso. Que la epidural se tiene que poner como cuando ya tú estás. Casi a lo último. Entonces tú sabes, yo estoy casi... Yo no soy mujer. No, pero yo incluso... Ya, fue demasiado rápido porque llegamos al hospital. Ellos me pusieron la... Creo que se llama pitocin, que es lo que te... Y te preguntaron, ¿quién es dolor? Y a ti te preguntaron. Y fue como a la hora que yo me la puse. Ajá. Y yo no sentí un dolor horrible. Yo sentí como cuando uno va a caer en regla. Yo creo que sentí los dolores que estoy sintiendo ahora. Exacto. Y ahí mismo me la puse. Y se la puso ahí rápido. El nene nació a las nueve de la noche a ocho y cincuenta y nueve. Y Valentina se le despertó ese efecto como a las seis de la tarde. Y yo me puse eso por la mañana. Ajá, por eso. Y el dolor se le despierta como a las seis de la tarde, siete. Y tú dices eso. Y que fue tan horrible que ahí fue que el bebé como que se descontroló con el oxígeno porque yo me estaba moviendo ya como de una forma y el bebé como que... Yo creo que eso impidió también la falta de oxígeno, el jabulo que hubo en el parto y todo. Tuvo que ver porque yo no soy mujer ni no he estado preñado, ¿verdad? Pero si me pongo a imaginar, ok, se me durmió porque me dio un dolorcito bobo. Y después cuando se me da el efecto, te despierta con el verdadero dolor bien brutal que tú ni te esperabas porque tú eres primeriza. Entonces te llega un dolor que tú te descontrolas y ahí es donde ocurre todo lo que sucedió en el parto. Ajá, son... Sino que es esa... Tú sabes que como esa inyección es demasiado délica, hay veces deja consecuencias. Pues gracias a Dios con el primero no me dejó ninguna consecuencia, pero a uno le da miedo. No, eso se va a dar. Lo único que tienes que tratar mentalmente de prepararte para ponerte esa epidural en el momento que tú digas... Como en la mitad llegando. Ajá, pero es que nadie sabe cuál es la mitad. No, porque cuando tú dilatas, cuando tú estás como en seis centímetros. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Yo no sé nada de eso, así que esperemos que Valentina... Vamos a ver, pero yo todavía estoy positiva de que yo voy a romper fuente y que yo no voy a necesitar nada. Cuando llegue ya el bebé va a estar ahí. Oye, la penúltima pregunta. ¿Quién ha engordado más en el embarazo? Pues es obvio que yo. Yo he subido... La primera cita estaba en ciento treinta. Ahora estoy en ciento cuarenta y seis. No, sí, tampoco. Pues yo, en el comienzo del embarazo, estaba en ciento noventa. Estoy en dos quince. Pues subimos lo mismo. Ya, creo que subimos casi lo mismo. Bueno, tengo una barriga. Ya, pero es que tú tienes... Si a ti te quitan el agua donde está la piscina del bebé... Yo estaba prendiendo. Si te quitan la piscina del bebé... La placenta. La placenta. Y al bebé, pues yo engordé más. Pero yo no te veo por eso. No, más que la gente. Dale para abajo al primer episodio y después vean esto y van a ver la diferencia. Está bien. Oye, la última pregunta. Y esta es bien curiosa. Eso no la puedo contestar yo. Esta es tuya. ¿Qué se siente cuando el bebé se mueve? Oye, ¿sabes algo? ¿Y sabes por qué es buena la pregunta y la cogí? Porque hay veces que yo te veo y tú estás como que... Y hay veces que dices... Mira, mira, mira. Y el bebé está así, mira. Pero hay veces que el bebé hace así. Y entonces... No, yo no sé. Yo no sé por qué hay veces... Cógete esa para el prío. Hay veces él se mueve y me duele tanto. Así sea una cosita chiquita. Se mueve. Pero qué dolor. ¿Qué se siente? Una aguja, un puño, ganas de cagar. Ay, Dios. Ese dolor es como... Como si te estiran. Y como que digamos que te estiran la piel así, ¿verdad? Y te ponen una mano así, lo más fuerte. Es un dolor que no sé ni cómo explicarlo. Pero duele. Y hay veces que él se mueve y se ve que se mueve bien horrible. Se le ve hasta... Yo le puedo ver la parte del cuerpo. Ay, hay veces que se le ponen como que las nalgas por aquí. Porque ya sabemos que las nalgas están por aquí. Porque la última cita le chequearon el corazón por aquí. Y ella nos dijo, ojalá, a veces se le monta un nalgaje ahí. Que va a ser como que medio nalgo. No sé. Y cuando no duele. Cuando no duele. Cuando no duele, se siente. Yo diría, tú has visto cuando tú vas a una silla de masaje. Y él tiene esas cositas que te dan... Que son como manitos. Ajá. Que te dan masajes. Yo diría que como lo mismo, pero adentro. Y se siente bien. ¿No se siente como que relajante? Pues en algún punto sí. Algunas veces no. Algunas veces sí. Y algunas veces está... No, pero hay algunas veces que él se mueve como... Como aquí abajo. Y yo siento como que... Como... Eso me dan como más ganas de orinar. Y siento como un chuzón. Como chuzones. Como... No sé. Una cosa rara. Pero la verdad yo con que decía no sentía nada de esto. Esto es nuevo para mí. Pues, Corillo. Ya ahí tienen. Estas son las top 10 preguntas que la gente nos hicieron a través de las redes sociales. Sobre el embarazo y el proceso. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, déjenlas en la caja de comentarios. Y quizás hacemos parte de dos. Si conseguimos pues las verdaderas preguntas. O sea, que sean interesantes. Porque hay veces que nos preguntan como que... ¿A qué mes se van a hacer? O van a decir como que... Preguntas interesantes. Y las hacemos. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Kenny Inconforme. O en la página oficial de Kenny Valen TV. En TikTok, Facebook, Instagram, en todos lados. Y suscribirte si no estás suscrito. ¿Cuáles son tus redes sociales? En Instagram, Rayita Bajo Valen TV. Facebook, Valentina Lopera. Y en todos lados, Kenny Valen TV. Ahí ya lo tienen, Corillo. Este... Nada, este... Recuerden... Siempre feliz, nunca triste. ¡Nos fuimos!